¿Qué es el Consejero de Castilla y León? Muchos, muchos, muchos. Comentaban que a lo mejor llegábamos tarde en el tema de la resiliencia. Yo creo que no llegamos pronto, pero tarde no llegamos, sinceramente. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con FCC Medio Ambiente, siempre estamos intentando tirar la vanguardia de la técnica, pero a través de la eficiencia medioambiental. Estas son las políticas que yo creo que van a asentarse en el futuro, y más que en el futuro, ya en el presente. O sea que en este marco medioambiental y circular es en el que nos tenemos que basar para mejorar, para crecer y para seguir hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!